En la mano derecha, tú ya ve tu dedo, ahora sí por aquí, ahora vas a girar, gira lo más que puedas y fíjate dónde llegó ese dedo, fíjate dónde, no se te olvide, miren dónde apunta el dedo, listo, sí se acuerdan, listo, ahora sí, vamos a cerrar tus manos, vamos a cerrar tus ojos, cierras tus manos abajo, cierras tus ojos, inhala, exhala, ahora te voy a regalar un montón de ositos de gomita que tengo aquí en una canasta, pero tú te vas a transformar en un osito, tengo color rosita fuchsia, rosa comparecente, anaranjado, verde, azul, rojo, morado, escogen un color, ese color que tú escogiste eres tú, ahora tú eres un osito de gomita, ya te ves, yo soy naranja, mírate toda tú como un osito de naranja del color que escogiste, sin moverte, solo en tu mente vas a empezar a girar a la derecha, gira, gira y tus pies no, solo va a girar tu cintura, ya ves que el monito es, es no gires tú, solo en tu mente, tú quédate quietecita, cintura y vas viendo como tu cintura de ese osito que eres empieza a ser chiquita de tanta vuelta a la derecha, mucha vuelta a la derecha, mucha vuelta a la derecha, tu mente está viajando, tu osito se está haciendo chiquito en la cintura, wow, que chiquita quedaste, ahora déjalo que se suelte para que se vuelva a su normalidad, que se suelte, 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 uy, está bien, maría, que bien, ahora abrimos los ojos, listo, vamos a agarrar el dedo otra vez, a ver sus piernas, para el que usaste la primera vez, y dale para donde viste, a ver si llegas más lejos, dale, 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 llegando más lejos, mucho más lejos, se llama poder de la mente, visualízate, créetelo, todo lo que dale señales, no le des negatividad, dale señales, dale órdenes, sí, se llama ley de atracción, se llama creerte el cuento que te estás contando tú misma, si tú te lo crees, lo vas a lograr, si tú te crees eso que te estás imaginando, empezamos mintiéndonos, empezándonos, echándonos mentiras, empezamos imaginando nuestro futuro, pero cree en ellos y aférrate a ellos, porque así como tienes el poder, tu mente, para llevarte a más lejos, el cerebro que usaste es el mismo, utilízalo, porque si en este momento te llevó más lejos, hoy vas a llegar más lejos que nunca, ¿eh? Una vez que entras en este mundo, es muy fácil involucrarte y empezar a tirar tu dinero, ahora voy a comprar aquí, voy a comprar, ¿sabes qué? A mí han venido miles de compañías a quererme vender de todo, pero he defendido mi arte, mi arte es la maderoterapia, y a mil, 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 dos mil máquinas, me la cuchiclanchan así de fácil, yo hago cosas más maravillosas con las manos que papá Dios me dio, y los dones que me dio al manejar una madera, tengan mucha fe en ustedes, porque si tú dices transformo este cuerpo, I promise, lo vas a hacer, si tú dices yo levanto ese glúteo, lo vas a hacer, no me sale perfecto, y todas empezamos así, si no practicas, no te va a salir nunca tan perfecto como quieres llegar, ¿verdad? Tienes que practicar la técnica y vas a hacerla mejor, y si te mentalizas, un espada en lo más finoles, dijo que por qué creer en técnicas la vida, la vida la castigó, mi espada triunfó, y ella está en el olvido, ¿sabes una cosa? no eran palos de escoba, era mi pasión con lo que yo lo hacía, la gente vio y triunfé, triunfé a lo grande, no solo como maderoterapeuta, sino como instructora, y la vida le selló la boca a esa persona, bravo, nunca te subestimes, te creaste, porque tienes todo lo que tienes a tus manos, unos palitos, esos palitos hermosa, cambias la vida de la persona, porque tú lo vas a creer, como te creíste ahorita que eras un monito, y miraste donde llegaste antes, que cuando tú te lo creíste, llegaste más práctica, vas a hacerla mejor, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso sí, pero no existe! ¡Sí, pero!